¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vlog más Estamos aquí afuera de las uñas Allá está Nicole, allá está Kale Porque nos vamos a hacer las uñas Bueno, me voy a hacer las uñas Después voy a ir a comprarle panza a Nicole Que ayer me fui a comprar este trajecito Y me gustó y le dije, ay te voy a ir a comprar Nicole Porque a Kale ya le compré ayer Le compré tres Y luego vamos a ir a ver carros Y luego a ver qué más hacemos, oiga Porque capaz si no haga lo que voy a decir Así que sean bienvenidos a un nuevo vlog Y vamos a empezar ¿Cómo están? Seguimos acá, muy importante Ay, ya las metieron, les iba a grabar Están unas naranjas Me dan ganas de bajar y traérmelas Porque como estoy a dieta, las ocupo para el joven al morning Mami, necesito hambre ¿Tienes hambre? Pero si te acabo de dar de comer Mijo, no, hombre, necesito hambre Yo necesito que no pidas Es muy importante ¿Qué quieres? ¿Pizza otra vez? Kale se comió una caja de pizza solo ¿Sí o no, Nicole? Solo, completamente solo Pero Nicole no me hizo caso ¿Sí o no, Nicole? Sí Solo, completamente solo Y no Y no, no, ella no Mijo, ¿dónde te cabe tanto? Estamos en la temporada de frío Mami, yo quiero color A ver, ella va a ver un color ¿Qué color quieres? Estos son los que me gustan a mí Los pasteles Yo quiero color ¿Ese me vas a... Ay, no, mijo Ahorita te doy para que me escojas uno, ¿ok? Oye, fui la primera que entré Acá tengo mis cosas Pero voy a escoger un color de gel De gel Pero, muy importante Me ganaron Y yo creo que hoy llegué primero Muy importante Vean, me ganaron Yo soy amante de los colores neutros, vean Y Kale quería que yo me pintara este color Dije, no, mijo O sea, estos son mis colores favoritos de por siempre, ¿no? Y los rositas Pero este, oiga O sea, estos son mis colores Vean, porque capaz que ni los enseñé Vean, estos son los que me voy a pintar Yo creo que me voy a ir por... Por este Ay, no, es que creo que este sí ya lo traigo Déjame ver cuál es el que traigo Oiga, el tóxico Que nunca me deja sola Nicole ni se bajó Ya está en el carro atrapada Y este, mini tóxico Ándele Con la coquita, todo lo que da Ay, mijo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy importante El gas, el gas Y el detox No sé cómo se llama Pero ese pensé que era arroz Ah, no, ya lo metió Es que había algo Acá está allá adentro Eso parecía que era arroz Pero no es el detox O algo así Y el color que agarra es el que está en la mera, mera orilla Es la mera orilla Y eso que está allá Es mi hijo, oiga, no se asuste Es muy importante Es mi tóxico Nicole no se quiso bajar ¿Ah? ¿No sabes? Oiga, estamos esperando a Nicole Que iba a ir a hacer de la peach Hay pizza, ¿sí? ¿Allá? ¿Quieres pizza? Sí Vamos a darle a Nicole Pues ahorita que salga Nicole Ay, no baje mi té No, pues allá se me derritió Muy importante Y voy a comprarle ropa a Nicole Me gustó ¿Están haciendo la pipí? Sí Vente, vamos Vamos, espérate, oiga Ya no sé ni qué está diciendo Que Nicole y que le iban al baño Estaba haciendo confesiones Ya sabrá todo lo que se escuchaba ahí Pues ni modo Así son los problemas Apuro, pedo, 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 pedo Miren, están haciendo la pizza Qué rico ¿De pepperoni, Caleb? Sí Ok ¿Tú ni qué? ¿De qué quieres? ¿De nada? Oh, esto es para mí Mami, quita eso Sí, mi amor, te la quito De nada Sí, mi amor Es tomate ¿Quieres? ¿No? ¿Tú, Caleb? ¿No? No Ok Esa pizza Sí Oigan Sí, mi amor Oigan, Nicole y Caleme Bueno, Calé Vean, me invitó Con su money Él tiene money guardado ahí O sea, esto es parte de lo que tiene Porque aquí tiene una Una bolsa ¿Qué es? ¿Un marranito? ¿Qué es eso? Una bolsa blanca Que yo siempre Un gatito Que yo siempre traigo Y me dice Te invito una pizza Nos completamos con todas esas Ni siquiera una Pero él pensó Sí, mi amor Sentíamos hambre Pero ya Sentíamos hambre Pero ya Y ya, mira Ya sació su hambre Ey, ¿dónde me estacioné, Nicole? Ay, un tal perrón de mi papá Oigan Prácticamente a una hora De la casa Aquí vinimos una vez Cuando cumplió años Nicole ¿Te acuerdas, Nicole? Está bien padre Se les llaman Owlet Algo así Ahorita vamos a A A Ay, no sé si los No, mi amor Vamos a comprar ¿Y dónde está el carro, mija? No me acuerdo Dónde lo estacioné Su mauser Que A mí los llevo, vean Sí Y ¿Puedes llevar esas? Oh, mira, ven Porque yo me lo combiné Diferente Es que yo me lo combiné Así, oiga Con estas Mira, ven Sí, mi amor Dice Nicole Ya, mamá Ya no más Porque Le voy a comprar Toda esa ropa Y todo esto Yo acá Pero es porque Mandé Sí, mi amor Es porque yo nada más Les compro una Es en tiempo de frío No, mi amor Estos no te van a quedar No alcanzas de ese número Y luego ya no le compro No creas que yo me las paso Comprándole ropa a los niños Bueno, sí A Nicole y a Calemás Pero yo para mí no Por eso Sí, mi amor Por eso de una vez Vengo Caballero, mamá Hágalo ¿Por qué yo? ¿Por qué no me ayudas? ¿No fue leche? ¿No? ¿Tú sí me vas a ayudar? Sí ¿Sí? ¿Cómo importante? Se lo juro por Dios Que no puedo Y Nicola ya, mire Ay Ya me arden las manitas Se lo juro Miren los dedos Como los traigo Nico, pélate Pélate Hoy vamos con los chamacos Vean No sé No hemos terminado El día Nomás tantito, hija ¿Eh? Tantito ¿Qué? ¿Ahí? ¿Por qué? Oh ¿Por qué? Dame el favor Porque tenemos ¿Cuánto? Válgame Como unos dos Vamos a ver cómo es Como si lo rentan por hora ¿O qué? ¿Un portante? ¿Viste? A ver ¿Cómo es ese que? No sé ¿Cómo le tenemos que prender? ¿O qué? ¿O se le ponen monedas? ¿O dónde va? ¿O tengo que comprar algo? No sé Nunca hemos venido aquí ¿Necesita monedas? Oh, sí Vamos ¿Te quieres meter aquí? ¿Quieres meterte ahí? Sí ¿Sí? Sí Caleb Hola Hola Ahí voy a estar yo Pero yo no me puedo meter Oiga Nicola anda perdida O sea No hay que jugar con nosotros ¿Por qué? Porque esa onda es muy chiquita Si anda ya volando por los techos Esta la grabo ahí ¿Sí puedes? Sí Sí puedes Sí puedes Sí puedes Vamos Sí puedes Sí puedes Vamos Ay Caleb ¿Te da miedo? Bueno bájate y dale por abajo Con cuidado ¿Ok? Con cuidado ¿Ok? Que no te dé miedo Que no te dé miedo Eso 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 ¿Ves que sí puedes? Dijo no chipuelo Bien Sí va a bajar Pero él solo dijo no chipuelo Sí puedes mi amor Sí puedes terminarlo Dale Dale Dale, dale, dale Ya casi termina Ok vamos Espérenle ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dale Ándale Se puso a nadar Dale Dale Oh my God Dale mi amor Ayúdame Yo no puedo Dale Hola Calé Calé te está ayudando Mija Si hubo Nicole Oiga, la Nicole fue otra vez a subirse Déjenme quitarle lo pañoso a esto Ay, oigan Estaba viendo que mi amiga Marlene se superó la papada Yo no puedo ahorita Necesito pagar las escuelas Ya cuando sea millonaria Ya me van a ver toda hichita Pero también no puedo ir Despacito, ¿ok? Cállate Despacito, ¿ok? Cállate Cállate, se jugó con el niño aquel Pero el niño se dejó caer ¡Yay, cállate! Bájate, córrele Cállate 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 ¡Yay! Por acá lo grabé, oiga Ah, no, no es cierto Lo grabé por acá Pues estaba viendo a Cállate Estaba según él Jugando con un niño grande ¡Yay! ¿Qué es esa? No, Nicole, oiga ¿A dónde va ese niño? Por ahí, pero ya no la veo ¡Yay! ¡Yay! ¡Cállate! Ahí viene otra ¡Ah, no! ¡Dale, mi amor! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale, Kale! ¡Dale! ¡Yay! No les miento, pero van como 10 veces que se sube ¡Ajú! ¡Mumoska! 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 y grabando aca tambien, oigan dale Caleb ¿cuál es el de las escaleras o el que vuelas? el que vuelas ok, aquí voy a estar, alguien te... una misión ajá aquí voy a estar yo ve Caleb ve Caleb ay Caleb dale pues vamos aquí te voy a ver eh Nicole va a volar oigan pero si me voy de acá, Caleb empieza a llorar y llorar y se pone todo nervioso y ya estan asegurando a Nicole que no se ve sigue jugando Caleb ya se va a subir Nicole por donde va a pasar? oh por aca arriba por alla por allá va a pasar, oiga por allá va a pasar, oiga ahhhh maticón jajaja esperenme ahora para poder grabar, no manchen por allá va que no? no jajaja tan conchudo de donde saco eso, este niño no te lo quites Ya salimos Oiga, no manches Oiga, me encontré a dos parceritas Parceras, me dio mucho gusto Me dijo la muchacha que por ti Me reconoció Dice, vi a Nicole por de atrás O sea, ¿cómo se dice el cabello? Y supe que aquí estaba la parceria Muy importante, si soy yo Si era yo, si era yo, oiga Así que si me ve, muy importante, oiga, si me acuerdo O sea, le dije que le voy a mandar saludos Pero ya se me olvidó el nombre Perdóname Llegué a mi casa Bajando todas las compras de Nicole y de Kale Y yo también me compré Unos pants ¿Mandé? ¿Yo más de la muchacha de Victoria? ¿La de Victoria de Segredo? No Y preparando las cosas para mañana Entonces Hoy no les tengo video Voy atrasada Pero adelantada No sé cómo decirlo O sea, tengo tres videos pendientes ahí Pero hoy no subí Así que Pues ya me voy a despedir, oiga Porque Uy, mucho estrés Bueno, espérame Tendría que andaba en la calle Pero mi casa estaba limpia O sea, no voy a creer que yo andaba Ay, la casa está oje de onda Pero vean Le acomodaron el cuarto a Kalecito Y le pusieron lucitas y todo Vean nomás Ay, Kalecito Vean nomás Ay, gracias a Dios Dios me escuchó Porque se miraba horrible, oiga Ay, gracias Señor Jesucristo Estas están bañando las criaturas Porque Anduvimos todo el santo día Y estos se los acomoden mis ganchos Porque estos son nuevos Ya le acomodé a Nicol Todo lo que le compré a ella Esto es de Nicol Esto y esto Y ella se anda bañando Kale y Nicol Y yo ya me voy a despedir Oiga, porque No es de Dios Vean A Nicol Acá le acomode ya Lo suyo Acá le pusieron otro cajón a Nicol Que para lo que se necesitara Muy importante Muy importation Yo ya me ando despidiendo Déjeme le platico Por si está con el pendiente Ya me voy a despedir Dije yo Ay, ¿por qué veo tan vacío allá? Se los traigo Muy importante Ay, Diosito Oiga, ya me voy a despedir Ya no hay manera Ya no hay manera ¿Qué es esto? No se puso bien A ver, espérese Ay ¿Qué le pasa? Ahí está Listo Ya me voy a despedir Oiga, así que ya sabe Like si le gustó Dislike Si no le gustó No pasa nada Quizás el próximo vlog Si le guste O pasado Yo no sé Pero yo estoy segura Que un vlog mío Le va a gustar Y lo voy a conquistar Así que Chao Chau 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 Chau